oigan vean esto el loxo está cerrado y están haciendo cola que aparentar no soy un buen de gente entonces vamos a ir a otra otra tienda agua porque no lo dejan en toda la gente qué pasa qué pasa pero bueno aquí andan anda por allá está su hermana por ahí está jules y hay más gente del hostal ahí en la playa entonces todos vamos a ir para allá y queremos comprar algo para beber pero esto está extraño el loxo entonces vamos a otra tienda bueno pues vamos a entrar a esta que es el círculo k yo no lo conocía no sé si hay en otros lugares aparte de cancón yo no lo conocía y tienen el agua tres botellitos por 34 pesos y en el hostal una cuesta 40 entonces sí gran diferencia oigan ven esa personita de allá es james que se cruzó con todo el semáforo parece que estaba la luz roja así como esta gente pero bueno parece que así son las reglas aquí entonces a donde fueres haz lo que vieres ya es el red man oigan amiguitos ya estamos llegando vean qué bonito aunque hay un buen un buen de gente obviamente no vamos a agarrar ningún ningún lugarcito porque está todo lleno y no sabemos dónde está la más gente del hostal que nos dijeron que iban a estar acá para allá puede ser nada más esto qué bonito amiguitos a la fría no me lo esperaba qué bonito qué bonito qué bonitos colores qué bonito es todo oigan y antes de venir para acá jules y yo que anda por acá cuando nos bañamos el protector solar porque nuestra piel no aguanta nada 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 el sol más la de ellos obviamente pero también con nada me super quemó ya del otro día es la mujer es que estoy todo rojo como camarón y si me sigue dando el sol pues va a acabar muy mal y eso no va a estar nada padre un buen de gente pero mientras más caminamos por allá menos gente hay entonces está bueno me dijeron las chicas que allá por la vuelta y está bien entonces vamos por esa zona y ya nos estableceremos ahí y pues nos vemos a la otra banda del hostal no sabes dónde está el rato me mandará mensaje amiguitos ha llegado la hora de meternos al agua que mucha falta hace hola pajarillos como están el día de hoy que nos cuentan que les trae por acá qué bonito felicidad más o menos como te estás pasando qué bonito jules james 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 j ¿no chicos? Vean nada más, concierto y todo eh, que cool, que cool Oigan que bien nos la pasamos, disfrutamos mucho del mar, de la playa, del solecito, toda esa onda y pues nada, ahorita a comer algo porque ya hace hambre después de tanto nadar pasearnos y todo eso, pues si, hace hambre, es justo y necesario Oigan llegamos al supermercado y pues nada, vamos a buscar algo de comer porque ya tenemos mucha, pero mucha 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 hambre y pues aquí venden buena comida, buen precio y está rica entonces aquí será el lugar elegido, este es el Chedrawi de aquí de Cancún Oigan pues drama total, bueno no drama pero bueno, una de las chicas ya dijo no saben que yo me voy a comer al hostal, la otra quería comer pasta nos formamos tres horas para comer pasta, llegó hasta adelante y ya no había pasta yo iba a pedir mi coctel de camarón y el otro chico dijo desde el principio yo no voy a comer nada, no tengo hambre y pues nada, al final me quedo yo solo, no hay nadie y voy a comer mi coctel de camarones, el cual estoy esperando en estos momentos y pues ya los demás van a comer en el hostal o no van a comer, el juice no van a comer y se van a echar a un baño, van a dormir un rato y al ratito en el hostal va a haber noche de karaoke, lo cual me emociona bastante y va a estar divertido, al ratito vemos y pues miren, este va a ser la super comida del día de hoy un coctel de camarones, con aguacatito, totopos y unas oligas que cosa tan rica y ahora si como decimos en mi pueblo, itadakimasu ah no, buen provecho oiga pues ya empezó el karaoke esta bueno esto y ahora va a cantar Fernando amiguitos la chica con la que fuimos a la playa a ver que tal, esta muy emocionada de cantar entonces me hace que va a cantar, vamos a ver ustedes decidan ustedes juzguen por ustedes mismos vamos Nanda Fernando desde Uruguay I will survive amiguitos, Jules es una muy mala influencia yo ya me iba a dormir y vean a donde me trajo tacos, muchos tacos y bueno, tres al pastor, dos de arrachera una horchata de un litro y como decimos en mi pueblo buen provecho ya estoy de vuelta en el hostal y pues nada, ahorita estoy empacando para tener todas las cosas listas para mañana que ya mañana me voy a la siguiente ciudad cual será, cual será buenos días amiguitos, buenos días desde Cancún pero que bello lugar, amiguitos ya nos vamos de aquí ya empacé todas mis cosas mi maleta está más pesada que nunca porque ahora compré ropa para estar aquí más tengo toda la que estábamos usando para Europa entonces es ropa de frío y de calor todo en la maleta entonces se hacen de imaginar cómo está y bueno, ahorita tengo que averiguar cómo irnos para la estación de camiones que tengo entendido que hay un camión que lleva de aquí bueno, un bus que lleva de aquí al centro y de centro ya puedo tomar el autobús a la siguiente ciudad bueno, pues vamos a averiguar y ahorita seguimos platicando bueno, pues ya estamos en el otro Cancún el verdadero y pues estamos viendo ahorita la estación de camiones creo que tengo que pasar por acá déjeme preguntar y ya pregunté, tenemos que agarrar este puentecini para ir al ADO interesante puente, me gusta cómo se ve la perspectiva desde aquí estación de ADO por fin el camión llegué así corriendo porque no sabía los horarios entonces ya iba a salir cuando llegué y bueno, pues son unas 5 horas aproximadamente desde aquí hasta la siguiente ciudad que ahorita que llegue les platico Amiguitos, hemos llegado finalmente a Mérida y estoy muy contento de estar aquí muy pero muy contento, tenía muchos años de no venir aquí y de no ver a mi familia y pues bueno, estoy esperando a mi tía para que venga por mí no sé cuánto se va a tardar pero me dijo que ya está por acá por la zona entonces, a esperar a la tía mi queridos, ya estoy con mi tía hola tía, ¿cómo estás? hola muchísimos años sin verla y me dijo, no me grabes no me grabes pero tenía que grabarla no saben todos los recuerdos que tengo con esta tía, es un amor cada vez que veníamos acá nos cuidaba muchísimo, nos consentía nos paseaba y bueno, pues hasta ahorita, ¿no? aquí ando, me sigue paseando y consentiendo genial la tía pero bueno, ya en otro momento haremos una entrevista con la tía porque ahorita no quiere que la grabé oigan, vean qué recibimiento llegué y mi tía me preparó unos huevos motuleños que son salsa de tomate unos huevitos, jamón, frijol y tortillita frita mmm, qué cosa tan rica y por supuesto, agua de horchata wow y ahora sí como decimos aquí buen provecho oigan, ando aquí casa de la tía y andamos viendo un dron que anda volando por allá ¿lo ven? aquí está, mira la luz roja ay, no enfoca aquí ya viva ay, no manches y mira, venían por allá ahí está, ahí está teicanianos miren nada más estando aquí con la tía saluda a todos tía madre, mira qué bonita foto hola, hola les quiero mucho eso como un palucho salió los sandovales salió los sandovales las vaciladas yucatecas que más quieren si y pues nada bien contento de ver a toda la familia bien bien contento igualmente igualmente y quiero más fotos bueno tía tomarnos muchas fotos mandame de regalo bueno gracias ¿quieres ver otro vídeo? te sugiero que veas el que aparece ahora en pantalla